Pese a que es único líder y marcha perfecto en el clausura 2014, los tigríos de Club Deportivo FAS ven con mesura su buen inicio en el torneo y solo piensan en ganar el Clásico Nacional. No, creo que el equipo ha trabajado el esfuerzo, se ha visto dentro de la cancha. Tal vez no fue nuestro mejor partido este último, pero estamos conscientes de eso, que sabemos que no lo hicimos de una, tal vez de la mejor manera que podemos, pero contra Águila va a ser diferente, es un Clásico, los Clásicos siempre los queremos ganar y primero Dios saquemos los tres puntos. Bueno, gracias a Dios hemos ganado los cuatro partidos, hemos hecho buenos partidos, la actitud es lo que cuenta, Águila tiene buenos jugadores, lastimosamente está abajo y va a querer ganar el sábado, va a ser un partido difícil, pero primero Dios saquemos un buen resultado. Salvo la baja de Hélder Figueroa y Carlos Aparicio, el técnico de los Tigríos, Josefraín El Chirolón Burgos contará con el plantel completo para afrontar su visita a San Miguel en una versión más del Clásico Nacional, y es que los Tigríos recuperan para este compromiso a los volantes Raúl Renderos y Edwin Miranda. Ambos jugadores han entrenado con total normalidad tras recibir al alta médica y superar por completo sus problemas físicos. Sí, gracias a Dios ya me siento bien, el lunes empecé a entrenar y ya estoy listo, ahora nada más voy a hacer fútbol y ahí depende de cómo me siento para estar listo para el sábado. A pesar de la recuperación de Raúl Renderos y Edwin Miranda, Burgos no quiso asegurar si serán titulares el sábado en San Miguel, sin embargo adelantó que podría haber variantes para enfrentar a los migueleños. No tengo seguridad si van a volver de inmediato, porque han perdido ritmo y especialmente Miranda dejó de jugar por dos o tres partidos, entonces no se le puede dar ritmo así ya de entrada, entonces tengo que ver esa situación, estoy estudiando lo de Renderos para tomar una decisión, este día la voy a tomar después del Inter Escuadra. Además, el estratega de los Tigríos aseguró que espera un partido abierto en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, ya que Club Deportivo Águila está necesitado por sumar por el tema del descenso y reiteró que FAS no renunciará a su apuesta ofensiva. Bueno, debido al título que se le ha dado a ese juego entre FAS y Águila, que es un clásico, espero un buen fútbol, espero un fútbol alegre, espero un fútbol abierto, espero un Águila que proponga un juego, ya que desde hoy te puedo decir, FAS va a ir a proponer, FAS va a ir a buscar una victoria, FAS va a ir a seguir practicando el mismo fútbol que ha estado practicando, especialmente los primeros 30 minutos contra Santa Tecla, así que espero un fútbol abierto, un fútbol alegre, donde toda la afición pueda salir contenta del juego. El técnico Efraín El Chirolón Burgos contará con el plantel completo para afrontar la versión 214 del Clásico Nacional, ya que los volantes Raúl Renderos y Edwin Miranda han superado por completo los problemas físicos. Desde el Estadio Oscar Alberto Quiteño, en Santa Ana, y con imágenes de Leo Lazo y formado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.